Música 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 Hablamos de imaginación Sin razón desvariar Hablamos de imaginación Yo sé que si te lo propones Tú me vas a pillar Es un punk y macarrón Macarroneando, macarroneando aquí Es un punk y macarrón Macarroneando aquí, toda la fundación Hablamos de imaginación Así que no hay fronteras Solo las que tú te pongas Nada de lo que no puedas hablar Y a ver cuál es la más gorda Hablamos de imaginación Así que no hay fronteras Solo las que tú te pongas Y nada de lo que no puedas hablar Y una tuya Hablamos de imaginación Así que no hay fronteras Solo las que tú te pongas No hay nada de los que no podamos hablar. Cuida tuya y a ver cuál está más gorda. Hablamos de imaginación, hablamos de imaginación, hablamos de imaginación y esto es un punk y macarro. 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 Y esto es un punk y macarro.